para poder alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Tenemos que estar en armonía con la naturaleza y con nosotros mismos. Bueno, tal vez les cuento un poquito. Este ejercicio o este trabajo que se viene desarrollando es como la estrategia comunitaria y tiene que llevar cierto orden según los parámetros que las mismas instituciones en el tema de ambiente solicitan que se deben de cumplir. Para ello nosotros, me gustaría comentarles un poquito ¿Cuál fue el ejercicio? Nosotros lo que les propusimos a ustedes es que se imaginasen que tenían la oportunidad de construir un nuevo territorio en sus comunidades y que por tanto ustedes podían elegir qué tipo de elementos naturales, sociales, culturales querían ustedes llevarse de sus comunidades o que consideran que son necesarias para tener un buen vivir y a la vez les solicitamos que distinguieran qué eran las cosas que ustedes no quieren en su comunidad de aquí en adelante a partir de esta oportunidad. Entonces, don Jesús nos va a leer un poquito qué fue ese trabajo que se desarrolló y que en términos generales serían las líneas que se estarían contemplando para la modificación del plan de manejo. Bueno, aquí hablamos de lo que queremos en el territorio del buen vivir, dice La familia, el agua potable y trabajo, animales de granja y animales silvestres, especies acuáticas, mamíferos, aves y reptiles, flora y fauna del refugio Las herramientas de trabajo, pesca y mantenimiento, utilización de materiales de construcción naturales como palmas y maderas que el bosque desecha y se encuentran por el río y la playa Después dice ¿Qué no queremos en el territorio del buen vivir? Miren, pesca irresponsable, trasmayos, bombas y venenos, monocultivos y ganadería extensiva que afectan el ecosistema, la mala economía y la falta de trabajo, la discriminación, la contaminación, la delincuencia, la indiferencia y los políticos Y cuando decimos los políticos, hablamos de los políticos malos, ¿verdad? Porque también hay políticos buenos Vicios, racismo, envidias, rencores y violencia Leyes muy viejas que nos afectan Falta de atención del gobierno y de las instituciones del estado La cacería y pesca indiscriminada Ningún megaproyecto turístico La mala fama de la comunidad Y decimos mala fama de la comunidad Porque esta comunidad, como todos ustedes saben, se ha visto muy afectada por los medios informativos Tanto de medios escritos como televisivos Cuando suceden cosas aquí Que, por ejemplo, aparece droga en las playas Y entonces, ¿qué es lo que dicen? La gente de Barrio Colorado son narcotraficantes Y nosotros nada tenemos que ver con eso Nosotros no producimos droga Nosotros no sembramos droga Nosotros no traficamos droga Pero ante los ojos de Costa Rica y el resto del mundo Si somos contrabandistas Y eso nos afecta mucho En todos los sistemas Principalmente con el sistema del turismo Porque donde se va a decir droga Bueno, ahí no se puede ir Porque se sabe que un día hay droga Hay delincuencia Hay crímenes Hay un montón de cosas Que todos ustedes que son de aquí Saben que eso no sucede aquí Entonces, eso nos afecta Y tenemos que tener mucho cuidado Con esa situación Después dice ¿Qué falta en el territorio del buen vivir? Bueno, en el territorio del buen vivir Que nosotros queremos Hacen falta buenos servicios públicos De electricidad, comunicación Educación y salud Mejorar la atención médica Y ampliar el servicio de emergencias Utilización de la madera De la playa Procesada En acerrín para abono La participación De la planificación Del desarrollo comunitario Y del refugio mixto Organización comunitaria Cuando hablo de organización comunitaria Hablo de la principal acción Que debemos de tomar Los vecinos de estas comunidades Porque si nosotros Verdaderamente no nos organizamos No podremos llevar a cabo Ningún buen proyecto Esta lucha que tenemos nosotros Es muy difícil Todos sabemos que somos Personas que vivimos En territorios marginados Que vivimos en territorios Donde nos han mantenido Invisibilizados Durante muchísimos años Los políticos Como decía anteriormente Y eso nos afecta demasiado Hoy por hoy Nos estamos dando a conocer Tanto a nivel nacional Como a nivel mundial Por medio de la internet Y de la red Y de todas esas situaciones Con esta clase De De actividades Que estamos haciendo Y la tercera actividad Que se hace Aquí en Barra del Colorado La primera fue de jóvenes El año pasado Se realizó el primer Festival de organizaciones Y este año Estamos con el segundo Esperamos seguir haciéndolo Esto nos servirá Para darnos a conocer En el mundo Para que en toda parte Del mundo sepan Y conozcan Lo que es Barra del Colorado No lo que dicen Los noticieros Y los periódicos Que eso es lo que nos tiene Muy arrinconados Verdaderamente Después Habla de huertas Y granjas familiares Eso es que Bueno Cualquier persona En su casa Puede tener un pedacito De tierra por ahí Que no está haciendo nada Y hace una huertita Algo para Que le sirve Para la alimentación Dice Respeto a los adultos mayores Así como más unidad Y comunicación En la población en general Oportunidades de aprendizaje De trabajo En artesanías Y diversas manualidades Vivienda digna Y empleo Eso es lo que todos deseamos Tener una vivienda digna Y un buen empleo Para poder Estar un poco más tranquilos Tomar más en cuenta La niñez Y la juventud De la comunidad Esto por qué Porque la juventud Y los niños Son el futuro De estas regiones Son el futuro De nuestro país Y tenemos que Darles un buen ejemplo Cómo deben de Guiarse En el futuro Un control migratorio Y aduanero Esto por qué Porque aquí Hay mucha gente Que pasa Y entra Y sale Y uno ni sabe Quienes son Y verdaderamente Hay algunos Que causan problemas Otros que no Pero debe de haber control Sea por el motivo que sea Apoyo Y agilización Institucional De los trámites Por realizar Esto es un punto Demasiadamente importante Porque Uno llega A cualquier institución Del país Ahorita Y para sacar Un documento Se dilata 3-4 horas Y cuando Al final Llega En la fila Y le dicen No usted no tenía Que venir aquí Usted tiene que ir A tal parte Y lo mandan Para otra parte Y así anda Y uno Que vive en un lugar Tan retirado Tan incomunicado Como aquí Tan caro Para salir Y ir a quedarse Afuera Uno deseara ir en el día Y volver a hacer sus cosas Pero directamente No sucede así Porque como le digo De una oficina Lo mandan a otra Y dentro de la misma institución Y qué más Y cuando ya tiene que ir a otra Entonces es una situación Muy difícil Después dice Potencializar Un turismo ecológico Sostenible Y responsable Que se promueva Tanto a nivel Nacional Como internacional Como un turismo rural Ecológico Y comunitario El mejoramiento De los muelles De atraque En todas las comunidades Tanto en Puerto Lindo Como en las dos barras Necesitamos un muelle De atraque Y de atraque De descarga Y de descarga En todas las comunidades Y la construcción De una planta De reciclaje Que eso Tenemos una A medio Construir aquí En Colorado Norte Esperamos ver Si la podemos terminar En estos días Pero todavía Falta mucho Y eso es Tratar de organizarse Con otras instituciones Que nos apoyen Porque la que nos ha estado Payando Nos ha dado mucho Pero falta todavía Bastante Para echarla A trabajar Así es que Esta más o menos Es la La situación Que nosotros Hemos sacado Dentro de los análisis De la mesa De diálogo Que hemos estado Trabajando Bueno Disculpen Se me estaba Quedando una parte Y de construcción Y mejoramiento De aceras En la comunidad Mantenimiento Y protección De la playa Como atractivo Turístico Promover Prácticas De conservación Para establecer Como una comunidad Carbono neutral Fomentar Espacios De inclusión Y participación De la población Joven Para la incidencia Sobre el desarrollo Comunitario De Barra Del Colorado Extracción De arena Del río Para construcción De aceras Muelles Y otras Cosas Que digamos Que sean De infraestructura Que uso Del suelo Queremos En el territorio Del buen vivir Acuático Y terrestre Y del manejo Forestal Cría De pollos Ganado Ovinos Cerdos Caballos Creaderos De animales No tradicionales Socriaderos De especies Silvestres En la comunidad Existen pequeñas Fincas En las cuales Se cultivan Diversos productos Arroz Frijoles Maíz Bananos Etcétera Entre otros Son muchas Las cosas Que se Pueden producir Se requiere La oportunidad Para sembrar En las fincas Y capacitación Técnica Por medio Del apoyo Del MAC INDER U otras Instancias Como las universidades Dentro de los sistemas Acuáticos Las lagunas Son apropiadas Para la reproducción De Gaspar Guapote Pintos Mojarras Machaca Tilapia Camarón Manatí Entre otros Que dejen A los propietarios De fincas Manejar De una forma Integrar El uso De los bosques Y que puedan Tener acceso Al pago De servicios Ambientales Que estipula La ley 9205 Darle un uso Razonable Al bosque Mediante Un plan De reforestación Plan De manejo Forestal Que se brinde La oportunidad Del uso De árboles Que caigan Que quiebren O que vienen En el río Para la reparación Y construcción De casas En la comunidad Y usos Comunales Realizar Reforestación De los bosques Y aprovechamiento De la madera Bueno Este es más o menos La El análisis Que nosotros hemos hecho De la situación De aquí De Barra del Colorado Ahora si nos interesaría Escuchar la parte De Puerto Lindo Y Isla Brava Que ellos están trabajando En otra mesa Aparte Porque al final De aquí A unas Otras sesiones De trabajo Tendríamos que juntar Todas estas ideas Y de todas Sacar un solo Tema Para presentarlo Así Al Al SINAC Digamos Como la propuesta De la comunidad A ver que nos van A tener ellos En contra Muchas gracias Jesús Tal vez contarles Un poco El documento Que Jesús Le acaba De dar lectura Es un documento Que ellos Y ellas Han construido En conjunto A través De los talleres De mesas De diálogo El documento Está impreso Y si quieren Lo pueden acceder Acá en la mesa Lo importante Sería que las personas Que habitan acá En Barra del Colorado Tengan Que se acerquen Que se informen Que tengan el documento Que lo lean Que lo revisen Que lo critiquen Y más importante aún Que nos acompañen En En los espacios Que estamos facilitando Para que ustedes Les cuenten con la oportunidad De participar Y tomar la decisión De cómo quieren Que sea su comunidad De ahora en adelante Con la constitución Del refugio Mixto De vida silvestre Por ahora Le pediría A Lesbeck La compañera De Puerto Lindo Que nos acompañe Y nos cuente A grandes rasgos Cuál es el proceso Que se viene También acompañando En la comunidad De Puerto Lindo Un Dos Buenas tardes Para los que no me conocen Mi nombre es Lesbenia Ortega Taizihue Y Ahora voy a leer Lo que es un poco Lo que hemos estado Trabajando En conjunto Con La UNED En Puerto Lindo De lo que queremos Y lo que no queremos En nuestra comunidad Primeramente Dice que La visión De Puerto Lindo Es Desarrollo De una actividad Turística En armonía Con la naturaleza Y el medio ambiente Que todos Podamos Pues Dice En títulos De nuestras casas Y de nuestra tierra Contamos con Centros educativos Y salud adecuados Y con buena atención Yo creo que En Puerto Lindo No para Puerto Lindo Sino que para Barra No es un secreto Que Nos faltan muchas cosas Entre todas estas La luz Quizás El agua Entonces Estamos trabajando Para ver Si podemos unirnos Con Las comunidades Para Poder Llegar a un A tener Todas estas cosas Que nos hacen falta Como decir Que queremos En el territorio Del buen vivir Agua potable La familia Alimentación saludable Árboles Dice Flores Y plantas Del refugio Semillas Para cultivar Vecinos Y familias De comunidad Con buenas Relaciones Humanas La reproducción De coco La agricultura Y soberanía Alimentaria Nuestras raíces Culturales Es muy importante No Dejar caer Nuestras culturas Que tenemos En nuestras comunidades Porque es lo que Nos va a hacer Resaltar Sobre muchas otras Y dice Que no queremos En la tierra Del buen vivir La pesca De trasmayo La cacería Descontrolada La quema De terrenos Y la deforestación El negocio De tráfico De drogas Personas De mal corazón No significa Que no van a haber Personas De mal corazón De malos pensamientos Sino que Aprendamos A sobrellevarnos Con ellos Para así poder No sé Tener un buen Vivir con ellos Ser buenos vecinos Yo creo que En mucha parte Depende de nosotros De llevarnos bien Con esa persona Que falta En la tierra Del buen vivir En Puerto Lindo Mejorar Los medios De transportes Públicos Terrestres Acuáticos Instalaciones De servicios Públicos De agua potable Electricidad Y telecomunicaciones Mejorar El camino De acceso Terrestre Reproducción Y comercio Del coco Construcciones De infraestructuras De bienestar Comunitario Como un salón Comunitario Multiuso Colegio Y kinder Parque Comunitario Y cancha Deportiva Centro De acopio Para los Productos Alumbrados Y del muelle Centro De pago Dice Mejorar La atención Médica Y ampliar El servicio Gestión De fondos De cooperación Para la gestión De proyectos De bienestar Comunitario Capacitaciones Para todo Limpieza De lagunas Y los caños Y un plan Comunitario De conservación Y reproducción De las especies Acuáticas ¿Qué uso Del suelo Queremos En el territorio Del buen vivir Acuático Y terrestre Y el manejo De forestal Cultivos De frijoles Arroz Caña Coco Malanga Yote Bueno Etcétera Un montón De cosas Crías Y granjas De cerdos Gallinas Criaderos De animales Silvestres Con fines De conservación De especies Silvestres Porque muchas veces Agarramos Como un ejemplo De pescuintle Lo agarramos Hasta exterminarlo Cuando quizás Nuestros hijos Quieran crecer Y tener hijos Ellos ni siquiera Van a conocerlos Porque no tenemos Un Una buena Relación ¿Verdad? No sabemos Cómo vamos A sobrellevarnos Con ellos Porque es muy Importante La idea De estar aquí Es para que Aprendamos A llevarnos A saber Sobrevivir Con la naturaleza No al punto De exterminarlo Sino De saber Cómo vamos A vivir ¿Verdad? Pago de servicios Por conservación Forestal Hacer uso Sostenible De los árboles Que se caen En el suelo O que Vienen en el río Que ya cumplieron Un ciclo de vida Para el bienestar Comunal Dice Comunal Y familiar Y que haya Sostenibilidad Con los recursos Generar Una estrategia De manejo Con los recursos Forestales Esto era lo que Habíamos Teníamos En el plan De manejo De Puerto Lindo Esperamos Que podamos Unirnos Con la comunidad De barra Del colorado Para así Poder Seguir compartiendo Y saber Qué tenemos En común Para así Poder Seguir adelante Con este proyecto No sólo Con barra Del colorado Sino con muchas Otras organizaciones Para que podamos Salir adelante Como comunidad Como Como muchas Necesidades Que juntos Podemos Lograrlas Pero sólo No vamos A poder Nada Muchas gracias Y que tengan Buenas tardes Bueno compañeros Compañeras Tal vez es un poquito Complicado Como poder Comprender Qué es todo Lo que contiene Este documento Mediante Esta metodología Compartirla así Lo que yo les Invitaría Es de que Ya con el documento En sus manos Pues que lo revisen De nuevo Les insisto Nosotros Tenemos programadas Alrededor de cuatro Sesiones de trabajo Antes que acabe En el año Que serían las cuatro Sesiones en las cuales Estaríamos revisando Este documento Y le estaríamos dando Forma para presentarlo A la institución Competente Lo más importante Lo más importante Es de que hemos Descubierto En este proceso La gran necesidad Que existe Fortalecer la organización Comunitaria Y aprovechar Este tipo De espacios Para poder Participar Conocernos Y sobre todo Marcar una ruta Conjunta Colectiva Desde Puerto Lindo Isla Brava Barroa Norte Barroa Sur Esto es un gran ecosistema Que vive en torno al río Del Colorado Y ojalá que ustedes Pues participen Más activamente De este espacio La invitación Queda abierta Por el momento La idea De seguir ahorita La actividad Sería compartir Con los compañeros Y compañeras Que vienen a visitarnos Y que vienen a compartir Un poco de su experiencia De lucha En este sentido Tenemos al compañero Toño Que viene de la comunidad De Palmar Sur De la finca 10 De Palmar Sur Que pertenece A la organización De lucha campesina Por nuestras tierras del sur Tenemos a la compañera Ana Vargas También ella Habita en finca 9 Y pertenece A la organización Campesina De lucha campesina Por nuestras tierras del sur A mi derecha Se encuentra La compañera María José El colectivo Yara Canit Y del foro Por la defensa Del agua de Acerrí Ellos vienen participando En un proceso De lucha importante Grande allá En la comunidad Acerrí Por la defensa De su recurso hídrico Ella nos va a compartir Un poquito sobre El proceso Que vienen acompañando Tengo al compañero Bayron De la comunidad Indígena de Térraba Él nos va a compartir En conjunto Con el compañero Mario Leiva Que es del territorio Indígena de Rey Curré Nos van a compartir Un poco De cuáles son Las condiciones Y las características Actuales De la lucha indígena En la región Sur-sur del país Y está el compañero Rafael López Que nos va a compartir Un poco De cuál es el proceso Que vienen Desarrollando Actualmente En Barba Por la defensa Del recurso hídrico Al igual Entonces La idea ahorita Es de que Nos conozcamos Compartir un poco Y que ustedes mismos Tengan la oportunidad De hacerle a ellos Las preguntas O los comentarios Que ustedes consideren Atinentes Entonces empezamos Con el compañero Toño Muy buenas tardes Es una alegría Ver a todos ustedes Aquí Increíble Unir fuerzas Todo lo que hace Yo soy Una persona Me considero Agricultor Lo que me hace Estar aquí Compartiendo con ustedes En un tiempo Atrás Quedamos El gobierno Los apartó Se olvidó De nosotros Los dejó Se fue una compañía Que había Que los Mantenía Que los daba trabajo Y quedamos Con unas tierras Pues totalmente Desamparados De ellos Entonces comenzamos A trabajar la tierra Hace unos 12 13, 14, 15 años Y por ese motivo Por ese motivo Estamos aquí Para contarles La historia Para contarles Los pasados De nosotros Para que también Ustedes Se puedan fortalecer También con el mensaje Que nosotros Hemos estado Hemos estado pasando Durante todo este tiempo Sabemos muy bien Que de la agricultura Vivimos todos De la agricultura Vivimos todos Y que Nunca deberíamos De echar atrás Y ni avergonzarlos Que somos agricultores Eso es lo que Los hace vivir Lo que los hace Tener fuerzas Crecer la familia Hoy me siento Demasiado contento A saber que estoy Tan lejos No tengo mucha familia Lo que tengo Es un hijo Pero Pero aquí estoy Y En veces me siento Como que me quiero ir Así de pronto Que no puedo Por este río Y tan largo Si pero En veces también Me siento apoyado Ya De ver Los demás compañeros Eso es lo que Quiero compartir Con ustedes Y decirles Que tengan ánimo Que luchen Que se pueden Lograr muchas cosas Con manos unidas Las fuerzas unidas Hay una parte Hay una parte ahí Que nos está sucediendo A nosotros En el pueblo La compañera Viene conmigo Les va a explicar Más o menos El monstruo Que se los está montando Encima Sobre las plantas Sobre las cosechas Sobre los productos Sembramos Es una manera Que no los van a dejar Supuestamente Más trabajar Más producir Entonces Esa parte La toca La señora Ana Y yo decirles Que me siento Demasiado contento Y decirles Que luchen Que todo se puede lograr Unidos Que los unamos Que ya porque yo estoy allá No es problema Eso es lo mío Es problema De todos nosotros Porque El problema No es entre Entre nosotros Digamos Es el problema Con el gobierno ¿Ves? Y todos aquí O allá Por más largo que estemos Logrope el gobierno Y necesitamos Atacar eso Entonces gracias Y muy contento Muy complacido De estar con ustedes Bueno Muy buenas tardes Muchas gracias Por habernos Este Darnos este espacio Para estar aquí Este Explicando nuestro problema El problema De nosotros Bueno Vengo ahorita Escuchando los compañeros De aquí Y me estoy dando cuenta Que casi tenemos Un problema igual Muy parecido Porque Es casi Es lo mismo Lo que están Ustedes Este Luchando Por casi Lo mismo Que nosotros Estamos luchando Este Bueno Nosotros Allá Este Nos ha ayudado mucho En la parte política Este Bueno Política no electoral ¿Verdad? Sino Política Este Con los grupos Que han entrado Ahí a ayudarnos Este En los cuales Nosotros Hace Tres años Formamos Este La Este La organización Con la ayuda De Socioboz Kioscos Sociomentales Este El Ministerio de Cultura Y la Red de Mujeres Rurales Y algunos otros ¿Verdad? Ahí Hemos venido Trabajando Políticamente En los cuales Este Nos hemos Nos hemos Desarrollado De tamaño Un poco Porque Este Hace Catorce años Nosotros estamos Trabajando Una tierra Que es Del Inder Y del Infocop Que son Bueno Tierra del Gobierno Porque las Dos instituciones Son del Gobierno Este ¿Por qué Nos hemos Quedado ahí En esa Tierra? Porque En el Dos mil Este Los Consorcios Bananeros Que iban ahí Quebraron Y nos Dejaron Abandonados Digo Abandonados Porque Trabajamos Empleados De esos Consorcios Bananeros Y nunca Pues Se fueron Y dos meses Antes Nos pararon Este Los pagos Nos dejaron Sin liquidación Bueno Totalmente Sin los Pasivos Laborales Entonces Nosotros En el Dos mil Uno Empezamos A gestionar Para ver Si nos Metíamos A los Terrenos Que habían Dejado Ellos Ahí Abandonados Y Nos Hicimos Todo lo Posible Y nos Metimos Ahí Bueno Ahí Estamos Trabajando Y este Cuando Esos Consorcios Se fueron Nos dejaron Un papelito Como Ver Esta hojita De cuaderno En la cual Decía Este Les damos Un permiso Para que vayan A trabajar A otro Lugar Para mientras El gobierno Les arregle El problema De ahí Llevamos 14 años En 14 años El gobierno Bueno No se ha asomado Pero ni las narices Ningún gobierno Entonces Yo por eso Yo no creo En En los gobiernos Ni Bueno Como dijo el señor Este Entre el gobierno Hay algunos Que son buenos Y otros que son malos Pero yo casi Calculo que todos Son iguales Porque llegan Y prometen Y no cumplen Con sus promesas Lo único que quieren Es nuestros votos Eso es lo único Que quieren Este Los gobiernos Hemos tenido Conversaciones Con gobierno central Con diputados Y nada No llegamos A ninguna negociación Este Con El gobierno local El alcalde Y tampoco Solamente Promesas Y promesas Pero no cumplen Y promesas Que no nos quieren Bueno Ahora últimamente Ya lo hemos hecho Darnos las promesas Por escrito Pero ni así Porque llegamos Y las estregamos En la cara Y tampoco Dice Él se quita Él dice que no Bueno Pero simplemente Ahí estamos nosotros Luchando Este Y nosotros Lo que queremos Es simplemente Tener la titulación De esa tierra Porque Hay algo Que nos está afectando Mucho más grande A como dijo el compañero Es un monstruo Sí Que es un aeropuerto Internacional Tal vez ustedes Lo han oído mentar El aeropuerto Internacional del sur Que está de la mano Con el PHDX Que está enterrado Bueno Este Eso Es lo que nosotros Estamos luchando Por ese terreno Porque nosotros Estamos defendiendo Nuestra cultura campesina Aunque trabajamos En la compañía Y en los espacios De cooperativas De los consorcios Cooperativos Eso no quiere decir Que no seamos campesinos Somos campesinos Porque nacimos Venimos de padres Campesinos De abuelos Campesinos Entonces Y nosotros Estamos defendiendo Ahora nuestra cultura Campesina Y ahí también A nuestro alrededor Tenemos El humedal Terra Basierpe Que es un humedal Muy demasiado grande Igual Lo estamos defendiendo ¿Por qué? Porque Si hay un aeropuerto Eso desaparece Y nosotros Tenemos No estamos Cuidando solamente Y queremos solamente La tierra No, estamos cuidando Todo lo que es La naturaleza Y ahí mismo Donde estamos nosotros Hay un manto acuífero Entonces son cosas Que nosotros Estamos cuidando Y defendemos Ante Cualquier monstruo Que se nos venga encima Y eso Y eso es lo que hace El gobierno El gobierno A nosotros Como campesinos Y campesinas que somos No nos da Ningún apoyo Solamente Él Lo único que ve Son a los grandes empresarios A Aquellas transnacionales Que vienen A A contaminar Y a desaparecer Todo lo que es naturaleza Por eso Nosotros Hemos Hemos aprendido A que tenemos Que cuidar Y luchar Todo lo que Todo Por todo lo que está A nuestro alrededor Este También Este Hemos Bueno En los espacios políticos Que hemos tenido Hemos divulgado Mucho Nuestro problema Este Hicimos Un Un video En el cual Este De ahí Ese video Bueno Lo hemos presentado Casi a nivel nacional Y ya A nivel internacional Porque ya Andado fuera del país Este Hemos tenido Entrevistas de radio Canal 9 Ha llegado allá La divulgación La divulgación que hemos dado Es bastante Este La última Que Que tuvimos ahora El 27 de julio Que fue El gran Primer festival Cultural Campesino Que nos propusimos Y es uno De nuestros logros Porque Desde que Empezamos a trabajar Este Con Socioboz Y kioscos Socioambientales Este Nosotros decíamos Bueno Cómo formamos un festival Cómo lo hacemos Porque no teníamos recursos Para hacerlo Pero Por dicha Este De ahí Dios siempre Está entre uno Y lo ayuda Y Este Gracias a Al ministerio de cultura Este Llegamos E hicimos ese gran festival Nos Ayudó Para que nosotros Montáramos ese festival Es algo Que Que nos da mucho gusto Porque Dentro de ese festival Hubo Mucha gente Y Fue algo Que Que nos Otra cosa Que nos ha dado También a conocer Nuestro problema Porque Llegó gente De muchas partes En las cuales Decían Porque La misma gente Esa que llegó Nos ha dicho A nosotros Nosotros decíamos Dice Que hagan ese aeropuerto Ese aeropuerto No nos afectan Nada De ahí Pero creíamos Dice Que era Como el gobierno Decía Porque el gobierno Simplemente Nunca Nunca ha dicho Que nosotros Estamos dentro Del terreno No En todos los videos De aviación civil Y Los Los foros Que daban aviación civil Nosotros No aparecíamos Ahí éramos invisibles Este Ellos decían Que ahí Nada más Lo único Que había Era maleza Y Árboles de guarumo Y listo Nada más Y Y Y Bananales Este Abandonados Donde Ahí Todas Esas dos fincas Finca 9 Y finca 10 Están Cultivadas Casi Totalmente Este De ahí Y entonces Simplemente Nosotros Ahora Para este festival Muchas De las Familias Y personas Que llegaron Ahí Se dieron cuenta Que nosotros Existimos Que si es cierto Que como Que como iban a ser un aeropuerto Que nos está afectando A nosotros Y Y No solo a nosotros A todo alrededor Porque Afecta Todo Todo Lo que es Alrededor Y por qué les digo esto Porque Bueno Con Kioscos Fuimos a Liberia Guanacaste Donde nos dimos cuenta Este La problemática Que tiene todo Un aeropuerto allá Que ahí El campesinado El campesinado Está totalmente Desapareciendo Ahí solamente Quedan Grandes hoteles Grandes Empresas Y simplemente ¿Qué es lo que quieren? ¿Para qué quieren otro aeropuerto? Si Para Seguir destruyendo Lo que de verdad Nos pertenece a nosotros Como campesinos Y campesinas Que somos No Tenemos que seguir luchando Este En contra De Todos Esos Megaproyectos Que se nos vienen Encima Este Así que Nosotros Estamos aquí Como organización De lucha campesina Este Dándole un apoyo A ustedes Y así queremos Que el día de mañana Cuente con nosotros En todo lo que Nosotros le podemos ayudar Y Que de esto Hagamos Digamos Este Algo Que vayamos De la mano Porque es mucho La naturaleza Que nos rodea Y no podemos dejar Que vengan Los grandes empresarios O las transnacionales A quitarnos Lo que es de nosotros Muchas gracias Bueno Los compañeros De la organización De lucha Campesina Por nuestras Tierras Del sur Vienen Del otro Extremo Del país No sé Si Conocen O se hacen La idea Por donde Que haya La región Sur Tal vez Sería Importante Como recalcarles Que allá Está El humedal Nacional Terra Sierpe Y que está Sierpe Y Sierpe Es un entorno Un ecosistema Muy parecido A este Que tienen Ustedes Acá Donde Hay igual Población Que vive El río Población Que vive La tierra Y verdaderamente Es un entorno Cultural Que yo Me parece A mi Verdad Que quienes Amamos A Costa Rica No deberíamos Permitir Que esas Comunidades Tan hermosas Desaparezcan Sino que sean Comunidades Rebeldes Que sigan Creciendo En la defensa De sus Territorios Ahorita Le voy a dar La palabra A la compañera María José Pero primeramente Pues decirle Si alguno De ustedes O alguno De ustedes Tiene Alguna Consulta Quiere hacer Una observación Pues solamente Nos levantan La mano La idea Es de que Hagamos Una actividad Tipo conversatorio Sin que Sientan Tímidos Sino que Más bien Ustedes También Compartan Y si tienen Preguntas Pues las Vayan Realizando La compañera María José El colectivo Yara Canic Nos va a Compartir un poco Cuál ha sido La lucha Por la defensa Del agua Allá en las Montañas De Acerrí Bueno Muy buenas Tardes Como dice Maroto Pues yo vengo De la parte Alta Yara Canic Bueno Es una Agrupación De jóvenes Nosotros Somos estudiantes La mayoría Somos estudiantes Universitarios Pero también Tenemos estudiantes De secundaria Somos Gente joven Que en nuestro Cantón Identificamos Una problemática Bastante grave Que es el tema Del recurso Hídrico O más bien Del agua ¿Verdad? Y nos empezamos Como a cuestionar Un montón De situaciones Que empezaban A acontecer En nuestra Comunidad Parte importante Digamos Y de ahí Viene nuestro Nombre Fue el vínculo Que empezamos A generar Desde el comité De la persona Joven De la municipalidad De Acerrí Con el territorio Indígena De Kitirrisí Ahí pues Logramos Tener cierto Vínculo Y generamos Ciertas reflexiones Y por eso Nos llamamos Yara Canic Yara Canic Significa Sembrando frijol Y como ahora Y como ahora Conversábamos Que el frijolito Cuando uno Lo siembra Pues le da Mucha vida A la tierra Refresca Le da Le da Otro tono A la tierra Y pues Como ese Ese es el sentido De nuestra Función ¿Verdad? Empezar A generar Estas reflexiones Alrededor del tema Del agua Principalmente En nuestra Comunidad Y también Porque Acerrí Viene de la palabra Indígena Haxiri Que significa Piedra de agua Entonces es bastante Pues ha significado Bastante para nosotros Y nosotras Este tema Del agua Ya que La reducción De las Fuentes De agua En estas montañas Pues está escaseando Y es una situación Que hemos venido viendo Desde hace años Y que es una Problemática Que a nosotros Como jóvenes Se nos heredó Y que Nosotros Y nosotras Decidimos Enfrentarla Yara Canic Trabaja Básicamente En tres líneas La primera Es en el espacio Local Estrictamente En una comunidad Que es Puedas Montañas De Acerrí Puedas Montañas De Acerrí Nosotros la identificamos Como una de las Comunidades más Vulnerables Ya que Acerrí Si bien es parte De una zona Más montañosa Pues es parte De lo que se le llama Zona Periurbana Que es donde La ciudad Pues ya empieza A chocar Con la montaña Que es parecido A lo que les pasa A los compañeros En Barba Entonces Claramente Se empiezan A construir Demasiadas casas Llega demasiada gente Y ya el agua No empieza A alcanzar Para todos Y todas Entonces Entonces el acueducto De Acerrí Es característico Porque tiene Muchísimos Acueductos Comunales Solo el distrito Central De Acerrí Tiene un Acueducto Que es municipal Que eso Después lo Vamos a retomar Como en el Segundo aspecto En el que Trabaja Yara Canic Yara Canic En este espacio Local De Puedas Montañas Pues logró Generar una Estrategia De gestión Integrada Del agua Conjunto Con esta asada Que pues tiene Una perspectiva También bastante Amplia De la gestión Y vio que Es necesario Empezar a cambiar Esa perspectiva Del uso Y de todo El proceso Que implica El ciclo Del agua ¿Verdad? Que nos incluye Totalmente Entonces Nosotros Nuestra estrategia Es empezar Desde los niños Nosotros creemos Que ya los adultos Algunos No todos ¿Verdad? Pero sí En su mayoría Algunos Les cuesta Reconocer Algunas Algunas habilidades ¿Verdad? Entre la gente Joven Y los más Pequeños Entonces Reivindicamos Esa estrategia Donde iniciamos Con los más Pequeños Que ya Después vamos Con los jóvenes Y después Se van involucrando Los padres A preguntar ¿Qué es esto? ¿Verdad? Nuestra estrategia Es desde la cultura Viva comunitaria Y desde Lo que Lo que le llamamos Nosotros Acupuntura Cultural ¿Qué es esto? Que buscamos Un punto En específico Un punto Que va a activar Otras comunidades Este punto Es esta comunidad Podas Montaña Podas Montaña Está en la naciente Principal De esta región De esta región De Acebrí Entonces Esta comunidad Empezamos a trabajar Con los niños Con juegos Con espacios De reflexión De conocer Que el agua No nace del tubo ¿Verdad? Sino que viene De la montaña Y que Y que hay que Identificarla Distinto Lo que decía La compañera De Puerto Lindo ¿Verdad? Cómo empezar A vincularnos Distinto Con la naturaleza Que la naturaleza No sea una cuestión Ajena Sino que Está totalmente Vinculada Entonces empezar A verla distinto Y los niños Y las niñas Pues tienen Esa capacidad Creativa De empezar A vincularse Distinto Nosotros Empezamos a configurar Un estilo De escuela Popular De artes Donde Pues dependiendo De las particularidades Que tienen las comunidades De esta comunidad Pues a los jóvenes Les gusta mucho Esta cuestión Del hip hop Y esta cuestión Entonces se les dan Clases de break dance Yo les doy Hay clases de salsa Hay clases de teatro Hay clases de diferentes artes Donde los De los chicos Y las chicas Aparte de que Es importante También entender Las organizaciones Populares Y políticas Desde una perspectiva Más amplia ¿Verdad? Porque muchos De estos chicos Y chicas Pues se ven inmersos En drogas En un montón De otras cosas Que la gente Pues las tacha ¿Verdad? Y de un pronto A otro Empezaron a ver Que los Que estaban ahí Fumando marihuana Y piedra en la esquina Ahora están Reforestando Y están generando Cambios En su comunidad Pero no podemos Empezar a pedirle A una persona Que empiece a hacer cambios Si esa persona En su entorno Familiar Y más concreto Pues tiene otras limitantes ¿Verdad? Que no tiene estudios Que lo sacaron Del colegio Que no tiene oportunidades Entonces Empezar a analizar eso Y ver a la persona Desde una perspectiva Más integral Donde la organización Política Te exige un montón De cosas Pero no te ve A veces como persona Entonces Nosotros creemos En esos principios En los principios De la cultura Vida comunitaria Y eso es ser Cultura Tener una cultura Vida comunitaria O sea Que nos identifiquemos Como personas Ante todo Y que a partir De eso Podamos transformar Pues nuestro espacio Entonces Esta escuela popular Pues ya tiene Dos años Y el acueducto Pues ha visto Bastantes resultados Positivos Y ya hay Las comunidades De abajo Los demás puntos De cultura Que hemos ido Mapeando Ya quieren tener Su escuela popular También Y quieren empezar A hacer cambios En su comunidad Entonces Sí, sí Ahí va Pues como esa estrategia A nivel local Después A nivel regional Tenemos lo que es El foro comunitario Del agua Que es donde Diferentes comunidades Del cantón De Acerrí Intercambian Estrategias De la gestión Del agua Donde esto También Pues rigen Otras problemáticas Pero Todo gira Alrededor Del tema Del agua Y el tercer punto Pues que es Más a nivel nacional Nos hemos Involucrado Pues también En intercambios De experiencias Con comunidades En diferentes Zonas del país Y también Hemos participado En lo que es La formulación De la ley De aguas O al menos En la discusión ¿Verdad? Que es distinto Al menos Oponiéndonos ¿Verdad? Porque hay Bastantes cosas Que el espacio No es como El más indicado Pero es mejor Estar ahí Haciendo Puya Y estar viendo Con nombres Y apellidos Quienes están Echando a perder Este país ¿Verdad? Y tenerlo claro Porque Si una de las cosas Que ha afectado El cantón De Acerrí Pues es el gobierno Local El gobierno Local En los últimos Años Estuvo liderado Por el Partido Acción Ciudadana Y con Con su estrella Víctor Morales Que era nuestro Alcalde Y que Tras impedirnos Año Tras año Toda nuestra Labor En Transformar Esta cuestión A nivel Local Fue premiado Con Y con El título Ahora De ministro De trabajo ¿Verdad? Y uno Ve bastantes Contradicciones En el gobierno Actual ¿Verdad? Entonces hay Que estar Como muy Chispas Esa es Como una De las Recomendaciones Que nosotros Podríamos hacerles Ser un poco Más críticos ¿Verdad? Con quienes Se nos acercan A las comunidades Nosotros Somos Bastante Desconfiados Y si No es Alguien Que está Trabajando En una Comunidad Y que Está Haciéndolo Por su Comunidad Pues cuesta Mucho Que confiemos La cuestión De los Partidos Políticos Nosotros La tenemos Totalmente Fuera Nosotros No queremos Nada De eso Porque Ya La experiencia Nos ha Indicado Lo contrario El foro Comunitario Ya para Cerrar El año Pasado Pues tuvo Un enfrentamiento Bastante Fuerte Con el Alcalde Donde Todos Los Espacios De Discusión Y de Toma Decisiones Se han sesgado Un montón Y las Decisiones Se tergiversan Entonces Por las Buenas Hicimos Un ayuno De 72 Horas En modo De protesta Donde Por la Cercanía Que tiene A Cerrida San José Pues los Medios De Comunicación Llegaban Y llegaban Y generamos Una muy Buena Estrategia De Comunicación Eso Es Muy Importante También Y al Final Pues nos Sabotearon La 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 reunión Con 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 Los Munícipes Y toda La Cuestión Y pues Un proceso La gente En Aserri También Muy Pacífica Entonces Y muy Pasiva Entonces Cuando Vio Esto Cuando Vio La Realidad Cuando Vio Que le Cerraban Las Puertas En La Cara Pues Se Radicalizó En Ese Momento Y Decidió Bloquear O sea Eran Unas Señoras Que venían Saliendo De Misa Y Que iban Para La Sesión Municipal Y Como Vieron Que El Alcalde Y Todos Los municipios Jalaron Así De Una para Otra Dice Enojaron Las Necesidad De Radicalizarse Y De Tomar Otro Tipo De Acciones Además De Las Legales ¿Verdad? Hemos Agotado Todas Las Vías Legales Pero Y Cuando No Hay Respuesta Pues Hay Que Jalar Un Poquito El Mecate Y En Eso Estamos Ahí Vamos Siguiendo Con 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 Esta Experiencia Es Muy Enriquecedora Y Muchísimas Gracias Por Compartir Este Espacio Con Ustedes Gracias María José Bueno Le voy a dar El micrófono A A Rafa Para Que Nos Cuente El Proceso Que Se Viene Experimentando En Barba No Así Rápidamente Rafa Para Vincularlo Y Después Le Estaríamos Dando La Palabra A Los Compañeros Indígenas Bueno Bien Muchas Gracias Buenas Tardes Y Bien A Los Visitantes También Un Gran Saludo Fraterno Obviamente La Comunidad De Barra Colorado Que Hoy Estoy Sumiendo Un Papel Diferente En Este Encuentro Teníamos Programado Que Va Venir El Compañero Juan Carlos Acuña Pero Por La Situación De La 32 Seguro Ahorita Va A Estar Llegando Él Iba A Compartir La Experiencia De Barba A Nivel Del Proceso Que Hemos Estado Haciendo Por La Defensa Del Recurso Hídrico No No Cuando Se Van Estructurando Formas De Decisión Desde El Nivel Local A Nivel Regional Y Nivel Tiene Que Ver Con La Construcción De Un Modelo Económico Alrededor De Ese Modelo Económico Se Va Tejiendo A Nivel De Las Estructuras Del Estado Y A Nivel De Diferentes Instituciones Algunas Instituciones De Los Jerarcas Cambian Posiciones Y Eso Es Bueno A También También Para Las Comunidades Pero Hay Jerarcas Que Asumen Como Que El Modelo Es El Que Tiene Que Seguirse Y En El caso De Barba Precisamente Tiene Alguna Historia Ahora Que Hablamos De Encuentro De Comunidades Rebeldes En Tiempos De La Colonia Precisamente Cuando Hubo La Distribución De Indios Que Se Hacía Aquí Hubo Esclavitud Cuando Vivo Que Vinieron Los Españoles Que Barba Fueron Los Territorios Dentro Del Valle Central De Los Primero Tomados Por Los Españoles Hubo Una Distribución De Indios En El caso De Que Los Indios Fueron Muy Maltratados Fueron Los Primeros Indios Del Valle Central Que Se rebelaron Contra Eso Y Precisamente Un Grupo De Diez Indígenas Fueron Hasta La Capitinería De Guatemala A Reclamar El Maltrato Que Se Hacía A Los Indios En El Casa de Barba Me parece Que Eso Es Un Ejemplo De rebeldía De Un Pueblo Y Obviamente Seguro Eso Se Trae También En Los Genes Costa Rica Decía Un Amigo Microbiólogo Nosotros En Nuestros Tolentos Sangriños Pasa Casi El 70% De Sangre Indígena Aunque Somos Forma Mestizaje Nosotros Ya Tenemos Sangre Indígena En Nuestras Venas Aunque Seamos De Cara Blanca Y A pesar Que En El Valle Central Había Formas De Mestizaje Indígena Diferentes Encontramos Esos Rasgos Hoy En Esa Historia Que Se Ha Tejiendo Entonces En El Caso de Barba Hacer Una Defensa Del Recurso Hídrico No Es Un Recurso Hídrico Solo De Los Barbeños Es Un Recurso Estratégico De La Región Las Montañas Del Barba Recargan El 70% Del Agua Que Se Distribuye A Nivel Del Valle Central Y En Los Últimos Años Han Habido Grandes Intereses Económicos Por Generar Una Estrategia De Emancipación Y De Romper El Sistema Ambiental Y El Recurso Hídrico En El Caso De La Parte Norte Es Así Que En El 2008 Las Organizaciones Comunales A Través De Un Movimiento Por la Defensa De La Bioregión De La Zona Norte Heredia Tuvimos Que Generar Una serie De Movilizaciones Y Recorrir A Mecanismos De Sala Condicional Para Defender Ese Recurso Pero Ese Recurso No Fue Defendido En La Sala Condicional Esas Son Formas De Despresión De La Lucha Pero La Lucha Ganó A Nivel De Lo Local Con Movilizaciones Hicimos Una Caminata Pasiva Precisamente Por La Defensa Del Recurso Hídrico Recogiendo Una Fecha Muy Importante En 1888 El 30 De Julio De 1988 Se declaró Zona Inanilable Lo Que Es Desde El Punto Del Cerro Sur Que Hasta La Concordia Es Un Territorio Que Abarca Desde La Parte De De La Lo Que Conocemos Hoy Como Parque Nacional Barrio Carrillo Esa zona Fue Declarable Inanilable Desde 1888 Es Que Ya Tenemos Más De 130 Años De Zona Que Se Declaró De Condición Inanilable Que Ahí No Se Podrían Construir Nada Pero Usted Van Hoy Y Ahí Encontramos Desarrollo Urbanístico Ahí Encontramos Desarrollo De Plantas Fundamentales Con Agroquímicos Entonces A pesar Que Hay La Legislación Si no Hay Movilización Social No Hay Organización Social Posiblemente Vamos a tener Los instrumentos De Legislación Podemos Tener Los instrumentos De Ley Pero Que Si no Está El brazo Fuerte A nivel De La Comunidad Posiblemente Esas Realidades No Se Vayan Cambiando Es Hasta El Año Anterior Que Empezó El Mojonamiento De La Zona Inanilable Después De Ciento Más De 130 Años Pero ¿Cómo se hizo eso? Precisamente porque Era una ley Y un decreto ley Que estaba escondido Entonces Esa defensa Del recurso hídrico Que En los últimos tiempos En el caso del Cantón de Barba Seguro muy parecido No solo A lo que está pasando En Barba Sino a lo que está pasando En Acebril Lo que está pasando Hoy en Paraíso de Cartago Lo que pasó en la lucha De Sardinal Lo que está pasando hoy Con toda la parte costera De De Guanacaste Es precisamente que Hemos sobre explotado Ese recurso hídrico Hay un informe De Senara De El 2007 Que se llama Estudio De la recarga Potencial De El Colima Y el Barba Que son los mantos Acuíferos más importantes Del valle central Donde decía que ya En esa época Y es el único estudio Precisamente Lo reunimos con El encargado de Senara La semana pasada Y nos decía que es el único El único estudio técnico Científico Que se ha generado Y precisamente Ahí alertaban Que había Una sobre explotación Del recurso hídrico Que ya había un déficit En el 2007 Imagínense lo que ha pasado En el 2007 Ahora Con el desarrollo urbano Y el modelo económico Que surgió Un partido De gobierno Que terminó hace poco Pero que generó Una crisis mayor A nivel de De recursos Entonces Hay una sobre explotación De Se calcula que a nivel De la región Del Del valle central Hay aproximadamente Más de Diez mil Perforaciones De pozos Y que más De la mitad De esos pozos Se encuentran De forma ilegal Para dejarles un ejemplo La 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 embotelladora La cervecería Costa Rica Genera Más de 46 mil millones De colones De ganancia Por explotación De recurso hídrico Y le paga Al estado Costarricense Solamente Dos millones De colones De explotación De ese recurso Entonces Si uno ve Esas condiciones Que encontramos Obviamente A nivel De los costarricenses A nivel De los barbeños Obviamente Que hay que Movilizarse Entonces Los otros Fue una crisis Que se generó No solo por El cambio climático Sino precisamente Por una mala gestión En administración De recurso hídrico Por parte De una municipalidad Como señalaba La compañera Por parte De una municipalidad Que no Volvió los ojos A los vecinos Y a las vecinas De ese lugar Y entonces Generó Una serie De condiciones De desabastecimiento De recurso hídrico En esa época El verano Entonces A través de esas Condiciones Se empezó A movilizar la gente Entonces ¿Cuáles instrumentos De lucha Se fueron generando A nivel del cantón Para Parar Nosotros fuimos Más allá De una Movilización O de un recurso De amparo O de una estrategia De comunicación A través de la presencia Nacional Nosotros hemos Sostenido Desde mayo Hasta ahora Porque religiosamente La comunidad Va todos los lunes Al consejo municipal A protestar Logró generar Una junta interventora Una junta interventora De la comunidad De las organizaciones Comunales De gente Que ha estado Trabajando en el tema A la parte de eso Hubo una gran Movilización De jóvenes Que eso Es muy Rescatable Es decir Cuando uno ve Tanta juventud Tanto niño Y cuando uno ha trabajado En el caso de Barra En los últimos tiempos Y ve una mayor integración De los jóvenes Preocupados Por el tema ambiental Esa misma preocupación La ve uno En el cantón de Barra Entonces Hoy tenemos Un foro Que se llama Foro Cantonal Para la defensa Del recurso hídrico De Barra Donde Encontramos Aglutinados Y fueron Manejando Con una incidencia Muy fuerte Más de 30 jóvenes Articulados Y preocupados Por este recurso Entonces A través de esos mecanismos También se generó Un plebiscito Abierto Entonces Fue una forma Horizontal De consulta De instrumentación Con la Comunidad De lo que estaba Generando La Junta Interventora A nivel Del proceso Del recurso hídrico Es así Y para contarles Que la semana pasada A nivel de la Junta Interventora Que formamos A nivel de las comunidades Y de los ciudadanos En Barra Logramos ya Que la Junta Interventora Decidiera Quien era El administrador De la Cueva Ucto Municipal Entonces Esa administración Entonces uno ve Que a nivel de las comunidades Podemos decidir De forma directa Si lo queremos Los ciudadanos Son los que tienen el poder Son los que tienen La forma De tomar decisiones Pero esas decisiones Se tienen que tomar Un poco como decía ahora Carlos y Juan Jesús Solo de forma organizada O como decía la compañera De Puerto Linto Y de Ila Brava Tenemos de verlos Como comunidad Podemos ser Varias comunidades En una Es como Cuando hoy Para hacer una paradoja O para hacer Una Una Cosión similar Ahora que Estamos aquí Estamos Desayunando en la mañana Y empezamos a ver Las mariposas El enjambre De mariposas Entonces nosotros Somos como las mariposas Cuando empiezan a volar Nos vemos Diferentes Pero había un fenómeno De esas mariposas Que cuando encontraron La humedad Llegaron todas juntas Y se sentaron Y formaron una sola comena Entonces esa forma De organizarnos Debe ser también Una forma De la naturaleza Vernos a nivel De los humanos Vernos a nivel De esos procesos Comunitarios Vivos Verlos de esa forma De entender Una filosofía Y cambiar Modulo Que nos ha impuesto Precisamente Desde una forma Diferente Desde la forma De lo local Desde la forma Del rescate De esa identidad De esa diversidad Que tenemos también Como Como personas Porque un tema Importante Para nosotros Fue que La montaña No los dividiera Como comunidad Entonces El río No tiene que Divir A la comunidad El río Es una forma De integración No es una forma Divisoria De ver una comunidad O ver a otra Precisamente Los que no tenemos Esa posibilidad De tener un río Tan hermoso Tan caudaloso Pero si tenemos Una montaña Bella y hermosa También Vemos a la montaña Como un ecosistema Propio A que nos integramos Los seres humanos Y a que debemos también De proteger y velar Porque es una Una alteración Que se ha hecho Ya también En el ecosistema Entonces El mensaje Que traemos también Es que tenemos De unirnos Y precisamente Estas reflexiones Que hacemos hoy Desde comunidades Que tenemos Condiciones Similares De Resguardar Recursos estratégicos Que no son Para nosotros Son para la gente Que estamos hoy Y para los que no han nacido Entonces Esa es la parte fundamental De vernos En este momento Entonces A nivel de los barbeños También Como decía la compañera Y como decía la señora Ana De Zona Sur Cuenten Con nosotros Cuenten los barbeños Con Que la gente Del Valle Central Podemos colaborar También En las formas de incidencia En esa comunidad Y vayan a agradecerles También el espacio Ojalá que ahora En un ratito Se pueda integrar El compañero Juan Carlos Que es uno de los jóvenes Que precisamente Le invitamos Para que viniera A compartir Esa experiencia También Y entonces Unidos Podemos hacer Grandes cosas Desunidos Posiblemente El sistema Otra vez nos coma Entonces Tenemos que unirnos Para ganar el sistema Y cambiar un modelo económico Que hoy Es avasallador Pero que como Como forma Humana Debemos cambiar Y debemos De calar A una visión diferente De un futuro diferente Y un presente Diferente Muchas gracias Y buenas tardes Más bien Bueno, gracias Rafa Bueno, importante Señalar Compañeros Compañeras Es lo que comentaba Rafa ¿Verdad? Que difícil es Acá en Costa Rica Con tantas comunidades Tan bonitas Tan distantes Llenas Aló, aló Un, dos Llenas de tantos recursos A ver Estas comunidades Tienen tantos recursos Que yo creo que Incluso las personas De las comunidades Muchas veces No se dan cuenta La gran riqueza Que tienen en su hogar ¿Verdad? De repente A veces hay que vivir Allá en una ciudad Lleno de tanta De tanta cosa Como para venir acá Y valorar Y uno se pregunta O yo me pregunto Bueno ¿Qué es lo que piensa La gente? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ve La gente en su comunidad? ¿O qué es lo que Eso que no ve la gente? ¿Y a qué me refiero Con esto? O sea Yo me imagino Que una Costa Rica Donde todas las comunidades Se puedan integrar O sea Uno va a Guanacaste Y escucha que la gente Está luchando Contra el gobierno Contra el estado Contra las grandes empresas Va a la zona sur del país Y las comunidades Están luchando Contra el estado Contra el gobierno Y contra las grandes empresas Viene a barrio Viene a barrio Siendo acá mismo Acá mismo en Barrio Colorado Le daría la palabra Al compañero Mario Leiva Del territorio indígena Del Rey Curré Bueno Buenas noches Buenas noches Buenas tardes A todos Estoy agradecido Por estar acá Primero Y acompañarlos En este festival Tan bonito Como ya le dijo Maroto Yo vengo del territorio Rey Curré Territorio Boruca Estoy En En el proceso Que tenemos en el pueblo Lo que es La La participación De los jóvenes En la toma De decisiones Este También Este Como mi compañero Bayron Somos parte De De un grupo De estudiantes Universitarios Que también Estamos trabajando Con 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 las universidades Estatales Y Este Organizándonos Como estudiantes Indígenas En busca De mayores Ventajas Para nosotros En lo que es La educación superior Les voy a contar Más que todo Bueno De las luchas Que tenemos En el sur Como ya Algunos deben saber El tema De las represas Eh Ahorita Tenemos muy fuerte El tema De la tierra La verdad De la reivindicación De la tierra Y Bueno Mi persona Ha estado Involucrada En este proceso Al igual que Mi compañero Este Para nosotros Es Muy Es muy Enriquecedor Es poder Acompañar A A A Nuestros hermanos Bribris Precisamente Que están ahorita En este proceso De reivindicación Este También Este Estamos participando Conjunto Con En este caso Este Gobierno local De mi pueblo En lo En lo que Es Este Trabajar Con el Tema Educación Desde los Mismos Jóvenes Del Pueblo Con una Pertinencia Cultural Entonces Para eso También Hemos Hemos Estado Llevando Procesos Para fortalecer Este Este área Verdad Educativa Este Bueno Les puedo Hablar Bueno De las Luchas Este Bueno Ya que Aquí Verdad El tema De 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 Entonces Más bien La situación Que tenemos Acá Verdad Este Podemos Compartirle Tal vez La La Unión O más Bien Como Estábamos Hablando Ahora De nosotros Los indígenas De la Rebeldía Que hemos Tenido Con el Gobierno Sabemos Que el Gobierno Siempre Este Va A tender A Querer Dialogar Verdad Con Nuestros Pueblos Verdad Pero Siempre Sabemos Que Hay Intereses Muy Por Encima De Todo Esto Siempre Vamos A Verde Los Políticos De Estos Diálogos Que Tanto Nos Hablan Verdad Y Nosotros Mismos Como Pobladores Tenemos Que Tener Más Bien Practicar Esa Autonomía Que Todos Buscamos Verdad También Este Bueno Este Lo Que Tenemos Que Buscar Es La Unión Verdad De Todos Como Grupo Para Fortalecer Estos Procesos De Bueno Más Bien Estas Luchas Verdad Fortalecerlas Es Muy Importante Que El Envolucramiento De Jóvenes Ya Que He Visto Que Hay Muchos Jóvenes Acá Poder Involucrarlos Con Todo Lo Que Está Pasando En Esta Comunidad Precisamente Que Ellos Estén Enterados De Todo Lo Que Sucede Y Tengan Ese Espacio De Participación Política Es Muy Importante Para Poder Llevar Este Proceso Por Buen Camino Darles Espacio A Los Compañeros Jóvenes Verdad Los Estudiantes Que Están Formando Ahorita Este También Bueno Este Podría En el Tema Más Que Todo De Lo Que Son Las Luchas Ahorita En Los Territorios Ya Mi Compañero Byron Que Conciencia Verdad De Que Quieren Mejores Cosas Para Este Pueblo Y No Hay Otra Manera De Lograrla Que En Colectivo Verdad Uniendo Fuerzas Pues Entonces Eso Sería Nada Más Que Todo Seguir La Lucha Unirnos Más Verdad Y Siempre Siempre En Rebeldía Contra El Gobierno Eso Es Lo Único Verdad Así Solo Así Lograríamos Las Cosas Gracias Bueno Buenas Tardes Mi nombre Es Bayron Reyes Soy De La Comunidad Indígena De Terra Primero Que Todo Agradecerle A David Que Nos Invitó Y En Segundo Lugar Agradecerle A La Comunidad Por El Recibimiento Que Nos Han Dado Realmente Nos Hemos Sentido Muy A Gusto Y Realmente También Muy Contento De Ver Que Se Están Organizando Y De Que Están Trabajando Por El Bienestar Del Pueblo De La Comunidad Para Comentarles En El 2007 El Gobierno Entró Así Como De Como Si Fuera Su Casa Al Territorio Indígena De Terra A Mi Territorio Bueno El Territorio Terra Este Y Empezó A Hacer Trabajos Para Hacer Una Represa Una Represa Que De Realizarse Se Inundarían Cerca De 7000 Hectarias Imagínense 7000 Hectarias Que Se Perderían Verdad Y Sería Una De Represas Más Grandes De Centro América Nos Nos Llegaron Nos Llegaron Como Con El Cuento Verdad Del Desarrollo De Que Iba A Traer Trabajo Y Un Montón De Cosas Empezaron Incluso A Hacer Trabajos Ahí Como Asfaltar La 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 Calle Verdad Pero Eso No Era Para La Comunidad Eso Era Para Ellos Porque Ellos Ocupaban En Meter La Maquinaria Verdad Hasta Nuestra Comunidad Entonces A veces Nos Decían Estamos Haciendo Desarrollo Estamos Haciendo Infraestructura Para Ustedes Pero Realmente No Era Para La Comunidad Eso Era Porque Ellos Ocupaban Entrar A La Comunidad Y Recuerdo Que Empezamos Un Grupo Pequeño Organizarnos Y Algunas Personas De La Comunidad Pasaban Y Decían Ah Pero Es Que Son Cuatro Gatos Y El mismo Gobierno Utilizaba Es Que Son Cuatro Gatos Los Que Se Ponen Al Proyecto Hidroeléctrico En Este Caso El Dikis Y Resulta Que Esos Cuatro Gatos Fueron Creciendo Ya No Éramos Cuatro Éramos Seis Éramos Ocho Y Ahí Fuimos Creciendo Haciendo Diferentes Acciones Una De Esas Por Ejemplo Son Las Denuncias A Nivel De Comunicados De Prensa Estar Sacando Información Estar Movilizándose Haciendo Manifestaciones Tratando De Posicionar El Tema Porque A veces Lo Que Quieren Es Que Las Comunidades Se Queden Calladas De Que No Salga La Información Afuera Entonces Una De Las Cosas Que Hicimos Fue Posicionar El Tema Que El País Se Diera Cuenta Que Estaba Pasando En Nuestra Comunidad Este Hicimos Como Le Digo Caminatas Bloqueos Un Montos De Cosas Pero También Hicimos Acciones Legales Pusimos Un Recurso De Amparo La Sala Cuarta Le Dio El Visto Bueno Al Gobierno Pero Nosotros Seguíamos Diciendo Que El Gobierno Estaba Equivocado Y Que El Gobierno No Había Consultado A La Comunidad Y Entonces Fuimos Más Allá Logramos Que Del Tema Indígena Y Estuvo En Nuestra Comunidad Y El Relator Vino A Decir Lo Mismo Que Nosotros Estábamos Diciendo El Proyecto Hiro Eléctrico El Gobierno No Ha Consultado A Comunidad Indígena De Terro Y Entonces Hasta Que Vino El Relator A Terro Y Les Dijo Lo Mismo Que Nosotros Estábamos Diciendo Que No habían Hecho El Proceso De Consulta Fue Entonces Que Ellos Salieron Del Territorio Y Entonces Esos Cuatro Gatos Y Que Empezamos Un Proceso ¿Verdad? Resulta Que Ya No Éramos Cuatro Como Les Digo Éramos Muchos Que En El Camino Se Fueron Dando Cuenta De Los Atropellos Y De Las Violaciones Que Venía Haciendo El Gobierno Hacia La Comunidad Y Y Logramos Logramos Después De No Posible De Que Esto Nadie Lo Para Que Más Bien Ustedes Empoderen De Que Ustedes Demuestren Y Le Demuestren A Todos De Que Realmente Si Se Puede De Que Forma De Con Organización De Que Tipo Claro Integrando Y En Toda Lucha Es Importante La Integración De Las Mujeres Y De Los Jóvenes En Las Luchas En Muchas Manifestaciones Cuando Cuando Hacíamos Bloqueos O Marchas La Parte Más Importante La Base Más Importante Fueron Los Jóvenes Porque A veces Algunos Mayores Ya Si Tienen Toda La Capacidad De Análisis Y De Conciencia De Que Algo Está Mal Pero Realmente Los Jóvenes Eran Como Los Que Se Movilizaban Los Que Hacían Las Acciones Y Entonces Son Parte Importante Incluso No Solo Los Jóvenes Los Niños Desde Ya De Pequeño Este Ellos Van Tomando Esa Conciencia Aquí Están Los Compañeros Bueno Toño Y Doña Ana Que Realmente Son De Otra Comunidad En Palmar Estamos Como A hora Y Media ¿Verdad? Más O Menos Y Realmente Hemos Logrado De Que Cuando Ellos Se Movilizan Nosotros Algunas Veces Vamos A Compañar No Les Voy A Mentir Nos Tratamos De Acompañar Cuando Nosotros Hacemos Movilizaciones Ahí He Visto A Toño Y He Visto A Doña Ana Y He Visto Mucha Gente De Las Fincas Entonces Por Lo Menos Tener Esa Coordinación Y Esa Unidad No Solamente Dentro De La Comunidad Sino Con Otras Comunidades Y Con Ahora Grande Todavía En Movilizaciones Y Yo Creo Que Gerard También Es Una Persona Que Puede Venir Aquí Puede Explicar Todo Un Proceso De Comunidad Pero Que Se Ha Crecido Como En Las Luchas También Y Entonces De Motivarlos A Que Sigan Adelante Ante Todo La Organización Muy Contento Por El Espacio Que Nos Brindaron Para Poder Venir A Compartir Con Ustedes Un Momento Y Más Bien Lejos De De Venir A Enseñar Algo Es Como Compartir Porque Cuanto Digamos Cuanto No Aprendo Por Ejemplo De Este Festival Que Nosotros No Hemos Hecho Uno Por Ejemplo Un Festival Rebelde En Terra Bueno Ya Me Llevo La Idea De Que En Algún Momento Se Tiene Que Hacer O En el Sur Entonces Lejos De De Venir A Como A Enseñar Venimos A A Aprender Y Más Bien Muchas Gracias Por Darnos La Oportunidad Y Por Escucharnos Un Ratito Gracias Compañeros Compañeras De Esta Forma Pues Agradecerle Por El Momento A Todas Las Personas Que Nos Acompañaron De Este Foro Recordarles Que Aquí Hay Un Documento Elaborado Por Las Organizaciones De Puerto Lindo De Llevar El Colorado Que Es Un Documento Importante Que De Consultar Y Que En La Medida De Posible Empiecen A Participar En El Designio De Su Promo Como Comunidad Y Bueno Sin Más Agradecerles Le voy a dar la palabra a Carlos Ok Muy bien Bueno Antes De Cerrar Los Compañeros De Acá De Barrio Colorado Les Tiene Un Presente A Los Compañeros Que Nos Visitan Bueno Este es un presente de la Asociación de Desarrollo Barrio Colorado Los Compañeros Que Participaron Del Foro Sobre Comunidades Rebeldes Por La Defensa De Sus Territorios Compañeros Compañeras De Barrio Colorado De Puerto Lindo Muchas Gracias Por Asistir Y Tómense En Serio Que Está En Juego Futuro De Sus Comunidades Gracias Bueno Muchas Gracias Por Habernos Acompañado En Este Foro De Comunidades Rebeldes Y Aprendiendo De Las Experiencias De Todas Partes Del País Podemos Aprender Y Aplicarlas En Nuestra Comunidad De Forma Proactiva Siempre Dando Opciones Opiniones Y Proponiendo Cómo Queremos El Desarrollo De Nuestras Comunidades Seguimos En Este Foro De Comunidades En Esta Festival De Organizaciones Desde Barra Del Colorado 2014 Y Le Contamos Que A partir De Las 6 De La Tarde En Unos Minutitos Estará Llegando De Nuevo La Cimarrona Para Ponerle Sabor A Esta Celebración La Cimarrona Nos Va A Llevar Poquito A Poco A La Explanada De La Escuela Que Tendremos Aquí Atrás En Donde Se Van A Estar Presentando Grupos De Baile Folclóricos Va A Estar Una Compañera Cuentacuentos En Fin Cientos De Varias Actividades Que Se Van Estar Realizando Allá Y Luego Todo Va Estar Regresando Acá A Esta Tarima Principal Donde Vamos A Estar Realizando Los Conciertos Tenemos Grupos Buenísimos Para Todos Los Gustos Este Y Pues Incluso Desde Roots Tenemos Aquí Presencia De Música Trova También Hip Hop Diferentes Representaciones Musicales Así Que Va Estar Buenísima La Presentación Hoy Acá De Verdad Este Pues Hoy Es Ya La La Presentación Digamos Donde Se Une Toda La Los Grupos Musicales Y Los Talentos Que Hemos Traído A Este Festival De Organizaciones Así Que Pues Prepárense Porque En Unos 15 Minutos Arrancará Ya La Cimarrona Este Poniéndole Más sabor A Este Festival De Barra Del Colorado Reiteramos El Agradecimiento Para Este Las Tres Universidades Públicas Acá Presentes La UNED El TEC La Universidad De Costa Rica El Ministerio Agricultura Y Ganadería Su Oficina Regional Que Están Acá Presentes Muchísimas Gracias A Los Compañeros De La Policía La Cruz Roja Que Nos Han Estado Acompañando La Defensoría De Los Habitantes La Asociación De Barra Del Colorado Este Reiteramos A Los Compañeros Del MAC Que Han Estado Por Acá Y Este A La Asociación De Productores De Leche Locales Que También Nos Han Acompañado En Este Festival Y A Todos Los Grupos Este Pues De Música Folclórica De Roots Comunitarios Hip Hop Que Nos Han Estado Acompañando A Lo Largo De Este Festival Y Todas Las Actividades Están Siendo Transmitidas En Vivo Por El sitio Web Onda Uned Punto Com Onda Uned Punto Com Sin H Allí Quedan Todas Las Grabaciones También Para Que puedan Disfrutar De Nuevo De Todas las Actividades Que Se Han Continuar Disfrutando De Esta Velada Su Danza De Moreno Me De Mover En El Pueblo Lo Lleada Mariel Rojos Ser Amigo De Rojos Ser Con Mucho Amor Cándome A Llego José Tiene El Color De La Noche Sobre La Fiel Es Muy Feliz Cando Me Ando Dichoso Es Amigo Negro José Perdóname Si te Digo Negro José Eres Diablo Pero Amigo Negro José Tu 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 Vas Conmigo Negro José Yo Te Digo Por Te Ser Amigo Negro José Con mucho amor las miradas cuando al bailar Y el tango de sus ojos parece hablar Y Santaní se te agarra y hace saltar Amigo Negro José No Tienes ninguna pena al parecer Pero Las penas te sobran Negro José En el baile es una salta no se muy bien Amigo Negro José Perdóname Perdóname si te digo negro José El diablo pero amigo Negro José Tu Futuro va conmigo negro José Yo Te Digo Porque Sé Amigo Negro José El El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!